En el mesón Astur hemos vuelto con todas las medidas sanitarias y con la misma calidad de siempre. Contamos con matanza propio para realizar nuestro exquisito picadillo casero. Entre nuestras sugerencias nuestras chuletas entre cot, solomillo, cachopos XL, tablón de tierra y mar, tablón Astur y tabla del mejor embutido. Tenemos menú del día diario con dos platos a elegir por el increíble precio de 9 euros. Además contamos con servicio a domicilio y de recogida de comida en local en horario de comidas y cenas llamando a los teléfonos 673 28 95 83 y 617 68 98 90. Comedor en ambas plantas del local y una amplia terraza para disfrutar en pleno barrio del Carvallero de una buena sobremesa. Nos puedes encontrar en avenida Cervantes número 2 justo enfrente del horrio del Carvallero. Ven y seguro que repetirás. Partido de altos vuelos el vivido en la matinal del domingo en el Juan Muro de Zaro en una mañana soleada fría en Áviles entre los dos mejores equipos del grupo primero de la regional preferente. Áviles Estadion y Lugones. Cuatro puntos de distancia entre los dos primeros. A partir de ahora quedan ocho jornadas y finalmente el partido acabó en tablas con bastantes alternativas. Buen fútbol y mucha emoción. Unas aladas que tenían más de 300 aficionados vibrando con este partido de la regional preferente que terminó con empate a dos. Saltaba el equipo a Vilesino como siempre de blanqueazul en casa con Javi Menes, Javi Ofrengurrutia, Adriín Marqués, Omar Barro, Chop, Nahuel, Jairo Alove, Saramo, Pico y Rodri. El alonzo elegido por el de David Trancón para tratar de poner tierra de por medio sobre el inmediato clasificado pero finalmente acabó en tablas. Javi Menes y Chus que iban a ser protagonistas de la última jugada del partido en un penalti donde conseguiría el empate el Lugones posaban con el trío arbitral. Y arrancaba el partido donde la primera parte iba a ser muy pareja y la primera ocasión es este lanzamiento de Crist lejano del Lugones que se va demasiado alto. La más clara del estadio y va a llegar en el 18. Gran pase de Omar, gana la partida Chop al portero y a Mon pero intentando asegurar el delantero Gijones con el bote como un conejo pues finalmente la tira fuera. Se lamentaba el joven delantero Gijones. A balón parado, el Lugones lo intentaba con este remate de Borja y gran intervención de Javi Menes para desviar a córner con la punta de los dedos. Vamos a verlo nuevamente repetido. El remate picado y bien Javi evita el tanto del Lugones. Pero en el minuto 33, tras este pase hacia Huerta, iba a hacer una gran jugada al extremo del Lugones. Hace el recorte hacia afuera, luego hacia adentro, se hace de Eira y de primeras hacia el gol del Lugones poniendo cuesta arriba el partido al Avilés Estadio. La alegría de los jugadores del Lugones que se acercaban a la posición donde estaban los seguidores visitantes. Normalmente repetido, que bien Huerta hace la jugada, levanta el periscopio, se hace de Eira que de primer toque busca el disparo y se va al fondo de la red. La segunda parte iba a cambiar totalmente el escenario, ya que desde el primer instante el Avilés Estadio salió decidido a remontar y así lo iba a hacer. En el minuto 49, a los cuatro minutos de la remuneración, gran centro de Aramo y Omar Barro hacia el gol de cabeza, el gol del empate llevando el delirio a las gradas del Muro de Zaro. Tercer gol del Senegalés esta temporada. Ahí está la alegría, celebrándolo con su hermano Mustafá, que juega en el juvenil de Avilés Estadio y señalándose el escudo, Omar Barro. Respiraba la grada del Muro de Zaro, y ahora no lo han repetido, el córner en corto contra Aramo y Jairo Arobes, el gran centro del Gijonés, y como gana la partida Omar, andando el balón al segundo palo, donde no puede hacer nada el cuarta meta del Lugones. Empataba el partido, se venía arriba la grada, se venía arriba el equipo avil de Sino. Y nuevamente en este saque de esquina va a rematar Omar, pero esta vez no encuentra portería. Y en el minuto 65, vean y disfruten. Golazo. Espectacular golazo de Aramo. Este sacó su fusil de la pierna derecha, la puso en las telarañas de la escuadra de la portería de Lugones, y hacía su séptimo gol en Liga. Quinto gol seguido, quinta semana consecutiva, que marca gol el Gijones. Que en los golpeos está tocado con una varita, vean alegría a las gradas, a las pobladas del Muro de Zaro, ya que esto significaba sacar 7 puntos más gol a la veraje al Lugones, quedando 8 jornadas. Bueno, no han traído, disfruten, imparable. Espectacular, espectacular el golazo de Aramo, que no se pregó la de esta temporada. Y se convierte, bueno, agranda la diferencia para ser el pichichi del equipo de esta temporada. Y bueno, la gran alegría de los jugadores, que veían como en apenas 20 minutos habían dado la vuelta al marcador. Nuevamente Aramo, lo intentaba en jugada individual, estaba desatado y muy bien posicionado en el estadio en el partido. Lugones acusó el golpe, pero finalmente el disparo de Aramo se va a ir a las manos. Pero en 3 minutos se va a complicar el partido, vean esta jugada. Ahora, saque de banda, señala falta al colegiado, y le saca la tarjeta amarilla a Adri Marqués, la primera, en 1969. Pero vamos a verlo nuevamente repetido, como es Javi el que hace la falta. Se equivoca el colegiado, Javi había pedido perdón, y le saca la amarilla diciendo a Adri Marqués, pero es para mí. Efraín Urrutia sacaba la falta, despejaba a Doldán, y en ese saque de Doldán, Adri Marqués toca en el 72, 3 minutos después, el balón con la mano. Segunda amarilla, y se quedaba la Belés Estadio con 10, con 20 minutos por delante. Esta es clara, la segunda amarilla, la toca con la mano, pero la primera, como habíamos visto, pues no lo era. Y bueno, se va a recurrir al comité de competición para que, por lo menos no sea el castigo durante dos semanas este partido y el detenido. Y en el minuto 88, el lúgono es colgado en el área del estadio, Huerta recorta a Javi, y el defensa para hoy no hace penalti. Penalti claro, en el 87, vean como pasa por tres jugadores del estadio, antes de que llegue el balón a Huerta, no se despejó, y el penalti es evidente. El penalti es evidente, no hay ninguna duda. Y Chus contra Javi Menes, como decíamos al principio, el capitán del lúgono estaba en la partida del capitán del estadio. Y en el 88 se empataba el partido, dejando las tablas finalmente en el marcador. Bueno, nuevamente lo he pedido, como es infalible, Chus, que vio como se vencía a la derecha Javi Menes, y conseguía el definitivo gol del empate. No iba a haber tiempo para más, resistió los últimos ataques. El Abel Estadio, inferioridad contra el Lugones, y finalmente se empató el partido, que deja las cosas. Los controles tienen tres puntos. El Abel Estadio, ha faltado ocho jornadas, con 29 en Lugones, cuatro de distancia. El golaverje particular lo tiene ganado en Lugones. En caso de empate, a puntos al final de temporada, sería el Lugones el que estaría por delante, ya que en la primera vuelta se venció el equipo siriense por un gol a cero, a los estadionistas. Y por lo tanto quedan ocho finales, ocho jornadas de infarto, como el partido de ayer, de disfrutar, de sufrir, de lo bueno, del fútbol del barro, del fútbol de verdad. Y seguro que la afición, como ayer, se engancha al equipo, porque lo dejó todo en el campo, como es la filosofía de este club. Próxima cita, domingo, cuatro y cuarto de la tarde. Nos vamos al suroccidente asturiano, a Tineo, al municipal de Tineo, donde será una nueva final, donde los estadionistas tratarán de traerse los tres puntos para seguir soñando con el ascenso a tercera división. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!